¡Pero vos sos tarado! ¿Cómo haces una cosa que... ¡No te das cuenta que se metió en el medio! ¿Por qué mierda lo metes en tus cosas, carajo? ¿Te duele? Sí, fíjate si tengo sangre, por favor, fíjate, Pedro. No, 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 fue solo un golpe. ¿No quieren que no se vea la guardia? No, 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 está bien, Ana, con hielo se... Si me va a pasar, voy a estar bien. Ven, te ayudo. Pero si quieren, yo voy a buscar mi camioneta. No, no, Ana, no, por favor, vamos a casa, Pedro, por favor. Sí, poco a poco, ¿eh? Vos no vas a hacer nada, ¿de acuerdo? Sí, yo voy a sacar del medio a Victoria. ¡Digas a ir de acá y no digas más estupideces! ¡Soltame, inútil! Inútil, ¿a quién le decís inútil? ¡A vos! ¡Sos un fracasado, una basura! ¡Y estoy harta de llevar a estar mirando tuyo! ¿Querés que te diga algo? ¡Vos sos una enferma! ¡Vos me enfermaste! ¡Vos! ¡Me hiciste lo peor que le podés hacer a una mujer! ¡Me cagaste la vida! ¿Querés que te diga algo? ¡Vos sos una borracha de porquería! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡No, mujer! ¿Qué hago con eso, carajo? ¿Cómo es lo que no conseguí? En cambio, lo tuyo no tiene arreglo. ¡Salí! Antonio, limpia esto. No quiero que lo vea nadie. ¡Ya! ¿Y qué pensás? ¿Qué voy a pensar, Leti? ¿Qué es una cosa de loco? Vos sabés que esto es tan insignificante como vos lo ves, pero... Puede abrir tantas puertas, pero puede cambiar todo, todo. Por favor, esa, esa, esa es la idea. ¿Qué? ¿Qué idea? Estas ideas locas que se te ocurren a vos. ¡Qué revolucionario! Vos no creés absolutamente nada a lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo no voy a creer? Con todo lo que sentí, no sabés mi cuerpo cómo vibraba. Era terrible. Mirá, todavía estoy hirviendo. Mirá acá. ¡No, si te creo, te creo! ¡Ay, ay, ay! ¿No es excitante esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¡No! ¡Qué es este disco alucinante que nos contacta con los hermanos celestes! ¡Ay, mi amor! Estoy, estoy impactado. ¡Tenemos energía en el brazo, chaval! ¡Energía en el brazo! Si eso te impactó, no te quiero contar cuando te agarre la energía en el brazo acá, ¿no? ¡Cuidado! ¡Ay, ay, me duele mucho! ¡Mamá! ¿Qué te pasó? No, no, me golpeé. Pero mirá cómo estás. Cuidado, cuidado, mi amor, cuidado. ¿Dónde te golpeaste? ¿Cómo? Fue cuando... Sí, lo que pasa es que fue al estudo y entonces Chapa había dejado unas herramientas fuera de lugar y ella cogió y se tropezó. Ay, mamá, ¿pero cómo no las viste? No sé, estaba distraída, Julieta. No me siento bien, me quiero recostar, por favor. Ven, ven, vamos a tu recámara, yo te acompaño. Yo te ayudo. No, no, Juli, no te preocupes, ve a dar una vuelta, amor. No, ¿cómo me voy a ir con mi mamá así? No entiendo cómo te pasó, no entiendo. Toma esto que te va a ser bien. No, quiero esas porquerías. Lo que quiero es justicia. Ay, por favor. Pero, Frilia, ¿sabés que tenemos que irnos de esta casa? Eso es lo más sensato que podemos hacer. Por favor, vos y tu sensatez. Ahora me doy cuenta por qué dejamos de vernos un tiempo. No siempre se puede ser sensato. Muchas veces hay que pelear con todas las fuerzas que uno tiene, pero pelear. Pero yo no digo por tu bien, por el de tus nietas. Pero qué sentido tiene que nos quedemos acá. Mi vida hasta aquí, Raúl. Aquí nacieron mis nietas. Aquí enterré a mi hijo. No, no me voy a ir de aquí. Pero, mi hija, igual podemos ir una vez por semana al cementerio. Pero esta casa es un infierno. Cecilia te maltrata. Roberto puede haber sido el asesino de tu hijo. Lo es. Sí, y Mariano que es un loco peligroso, ¿eh? Y tu nuera que dejó al hijo con el alemán. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? En todas partes se cuecen habas. Sí, pero que esta es una fábrica de habas. ¿Te acordás de los locos Adams? No ofendas, che. Pero si fue un chiste que te hago. Bueno, un chiste de mal gusto. No hay que tomarse tampoco las cosas en solfa, ¿no? Es que ya no sé qué decir ni qué hacer para ayudarte, vieja. Por lo pronto, dejar de decir pavadas. ¿Lo vas a tomar así? Chao. Lo tomo como es. Ahí está. Así no lo usas y se te sana más rápido. ¿Te duele? No, no. No, ese calmante que me diste me hizo bien. Me dio un poco de sueño, lo único. Eso está bien, así descansas un poco. Es tarde, ¿por qué no vas yendo, Pedro? No te preocupes por mí, ni duerme. Gracias por no contarle la verdad a Julieta. Pobrecita. Me gusta que tenga un padre tan cruel. En este caso fue mejor mentirle. Sos divino con ella. Para eso estamos los tíos. Eso es lo único bueno de todo esto. Que vos seas el tío de Julieta. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? ¿Apagaste el horno? Sí, lo apagué. No te preocupes por eso. Trata de descansar. ¿Quieres que te cante una canción que me cantaba a mi mamá? Amparo cuando era pequeño. Me encantaría. Bueno. A dormir, a soñar, con los ángeles del cielo. Es la hora de dormir. A la cama, descansar. Permiso, don Álvaro. ¿Me mandó a llamar? Sí, pasá, pasá. Cerrá bien la puerta. Sí. Ya hice todo lo que usted me pidió, don Álvaro. Limpié la cocina, dejé todo en orden, ¿eh? Así que... Sí, no, no. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cuántos años hace que trabajas acá? Muchos. Muchísimos años. Desde antes que naciese Francisquito. Mirá vos. Pero una cosa es trabajar afuera de la casa y otra cosa es trabajar adentro. A veces el servicio doméstico conoce más de uno que la propia mujer. No tanto. Tanto o más. Y a veces la vida te pone en un puesto en algunas circunstancias que... Que, bueno, en fin. Hay que tener muchísima muñeca para manejarse en esos casos. Claro, por supuesto. Vos entendés lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, por supuesto. No, te digo porque si alguien se entera de los pequeños problemas que yo tengo de relación con Cecilia o de que ella toma y todo eso, podría llegar a ser muy triste para todos nosotros. Quédese tranquilo, don Álvaro. Yo no le voy a contar nada a nadie. Eso es lo que quería escuchar. Exactamente. Eso muy bien, Antonio. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque ahora vos vas a trabajar adentro de la casa y podés escuchar muchas cosas. Y vas a tener que tener la boca bien cerrada. ¿Confío en vos? Confío en mí, señor. Pedro. Pedro, ¿te quedaste dormido? Que no se despierte tu mami. ¿Qué se despierte hasta ahora? No me puedo dormir. ¿Por qué? Porque me mentiste y vos nunca me habías mentido. ¿Qué le pasó a mi mamá? Ya te lo dije. No, quiero la verdad. La verdad es que tú deberías estar durmiendo y los niños no pueden meterse en todo. Hay cosas que son de los grandes. Ahora dale un beso a tu mami y vete a dormir. Da un beso. Chao. Siempre me cierra el pico. No, no, ¿sabés qué? Qué situación violenta. Fue horrible. Yo creo que si Pedro no estaba ahí no sé qué hubiese pasado. Pero bueno, donde está Marisol siempre está Pedro, ¿no? Son el uno para el otro. ¿Es tan así? Sí. Sí que es así. Sí, cada vez lo confirmo más. Es como... Como que ellos no necesitan hablarse para entenderse, ¿entendés? Se miran y ya está. Es como si el mundo no existiera. Me parece que estás exagerando un poquito. No, no estoy exagerando. No estoy exagerando. Lo que pasa es que no lo soporto, ¿entendés? No soporto verlo con ella. No entiendo por qué me pasa esto a mí. Porque estás enamorada. Pero no quiero estar enamorada de él. Porque lo odio. Porque lo único que quisiera es estar con él, que esté solamente conmigo, que me bese a mí. No sé, me genera un egoísmo, una cosa rarísima, ¿entendés? Bueno, pará. Estás loca. Sí, estoy loca por él. Si es el latido de tu corazón el que está palpitando y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio. Si por dudar, por callar, por vencer sigues fiel a tu buena intuición Créetelo, créetelo Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Viene porque quedé preocupado Ah, bueno, qué bien, gracias Como pasamos un momento tan mal que quería saber cómo estaba Bueno, la verdad que muy bien no estoy porque de alguna manera fue culpa mía No, tú no tienes culpa de nada Aquí el que tiene la culpa como siempre es Mariano ¿Estás de acuerdo? Sí Yo imaginaba que no estabas bien y como ya fui a ver a Marisol quería saber cómo te encontraba Te tomaste tu tiempo Tú no te llevaste la peor parte Marisol recibe un golpe fuerte Es necesario que yo me muera para que me prestes atención Decime Yo te presto mucha más atención de la que tú crees Mucha más ¿Lo escuchaste? Sí, te escuché a vos y no lo puedo creer Vivís haciéndole reproches demostrándole que estás segura de que él quiera a Marisol No, Juli, no a vos Bueno, yo no quise No quisiste pero lo hiciste, Ana Y así nunca te va a ir bien, ¿eh? Mejor que cambies, ¿eh? Pensalo Estaba en el establo y no había unas herramientas Entonces se pegó un golpe tremendo ¿No sabés? Ay, pobrecita Qué barbaridad, Juli Bueno, por eso le llevo el desayuno, ¿no? Bueno, bueno Deja que yo se lo sirva así de paso la saludó Dejame que te ayudo con esto que está re caliente Rosa, ¿qué haces acá? Marisol, hola Mamá, ¿qué haces levantada? Ay, ¿qué? Ya me siento mejor No, no, no Nada de que te sentís mejor Vos te vas a la cama y yo te voy a cuidar, ¿sí? No Vos te vas a jugar y a mí me cuida un poquito Rosa ¿Sí? Sí, vaya, vaya, tranquila Bueno, chao Ay, Marisol, qué horror Mirá lo que te pasó Che, me acaba de contar todo Julieta Sí, una locura La verdad que por suerte estaba Pedro No sabés cómo me cuidó Se portó tan bien Es un dulce Ay, qué envidia de enfermero que tenés Che En realidad esta situación te viene como anillo al dedo, ¿no? Es ideal para avanzar, Marisol ¿Para avanzar quién, yo? ¿Y quién está enamorada de Pedro, yo? Ay, no, yo no sirvo para eso Mirá, Marisol Decí lo que quieras Pero la Ana no desaprovecharía una oportunidad como esta Ana, que haga lo que quiera Yo no puedo ser lo que no soy Mamá, mamá ¿No lo viste, Francisco? No, no lo vi para nada ¿Por qué? ¿Necesitas algo? No, pero si lo ves le avisás que lo estoy buscando Sí, sí, cómo no Cómo no Antonio, no lo viste, Francisco No, no, para nada ¿No querés comer algo? No, no, gracias Si lo ven, le avisan que lo estoy buscando Sí, sí, tranquila Bueno, sí, pero si precisás alguna cosa, llamame Tampoco desayunó esta chica Oh, yo no sé en qué anda Sí, 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 así Va a parecer un glissín ¿Y a vos qué te pasa que tenés esa cara? Nada, nada A nadie le pasa nada Pero tienen una pinta de locos Aquí es a Franz Plim, 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 plim Y no es a Fritz Plim, 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 plim Porque se quedó Plim, plim Solito en Berlín Usted Horado sucesor Por casualidad ¿No ha visto al niño Matién? No No lo vi para nada Ah Antonin, 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 Antonin Un trato es un atrato Y usted, si no controla al niño Matién Yo no le voy a dar lecciones De mayordomen ¿No le parece? El Aleman Es una persona muy respetuosa De compromisos ¿Y a mí qué me importan Tus clases, Matías? Ni ocho cuartos Aleman Ocho cuartos ¿Qué porquería de insulto ¿Qué es esa? Vaya a los ocho cuartos Qué genial Qué increíble Qué textura Sí Una verdadera obra de arte Sí No es una cosa maravillosa Mirá lo que es No, 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 no No lo toques, no lo toques Pará, pará Pará que es mío No, no, en todo caso es mío Porque yo lo encontré Chicos, por favor Tranquilos No me desconcentren Porque esto realmente Es algo extrañísimo Mirá que yo trabajo Con materiales De todas partes del mundo Pero esta textura Este pulido ¿De dónde es? No es de acá Está bien Pero ¿De dónde es? Nosotros creemos que Este objeto viene Del espacio exterior ¿No? De Marte De Venus No sé No, pará, pará Pará No mejoró Ven, mirá que con ese tipo De cosas No se juega No, Sammy Te lo juro Lo encontré yo No sé Es la vibración Que tenía esto Increíble Parece que Neletti Tiene una sensibilidad Bárbara A ellos Me lo voy a llevar Y si les parece Lo hago analizar No, no, no Esto me lo voy a llevar yo Si me disculpás Porque Verés una investigación Científica especial ¿Qué querés decir Con investigación científica? Quiero decir Que yo esto Me lo voy a llevar Para que lo investiguen En la NASA ¿La NASA? Sí, señorita La NASA ¿Te duele mucho? Sí Si me apretás así fuerte Sí me duele Disculpa Ahora que Yo nunca voy a ser Un buen médico No te creas Ayer estuviste fantástico ¿Pudiste descansar? Con tu canción de cuna Dormí muy bien Cuando me recupere Voy a hacer algo Para agradecerte Todo lo que haces por mí ¿Qué cosa? Es una sorpresa Tú me quedas A tanta ternura Que no sé Por qué te va mal Porque la vida Es tan injusta contigo Bueno, también Me han pasado Cosas buenas Sí, claro Pero También te han hecho Sufrir mucho Bueno En eso nos parecemos Porque a vos también Te hicieron sufrir mucho ¿Ves? Por algo La vida nos habrá juntado Sí, ¿no? Esto no puede ser casualidad No No creo que sea casualidad Lo que sí creo Es que Pronto vos y yo Vamos a tener Tiempos mejores Es verdad No hay mal que dure 100 años Me voy Muy bien Gracias No, Roberto ¿Qué haces aquí? Perdón, Pedro Tengo que hablar con vos Antes que sea demasiado tarde Yo estoy Marcado, Pedro Y en cualquier momento Los linares me callan Para siempre ¿Cómo usted cayó A tantas personas por ello? Lo que haya hecho Yo en mi vida Ya lo pagaré Aquí o en donde Dios Lo disponga ¿Qué es lo que quieres, Roberto? Quiero Pedirte disculpas Por tantos engaños Yo fui bastante cobarde Tendría que haberte Lo dicho todo Ustedes lo sabían Carmen y yo Lo supimos Desde siempre Victoria Victoria nos pidió Que no te lo dijéramos ¿Y ustedes cumplieron Todo al pie de la letra? Sí Porque Victoria Se lo merece Pedro Si ella te entregó A otra persona Si después Tuvo algunos Prejuicios Vos Tenés que tratar De Detenerla Porque ella siempre Siempre sufrió mucho Por vos Es una buena mujer Prefirió sufrir Treinta años Antes de decirme La verdad Sí Pero Siempre Siempre estuvo pendiente De vos Siempre quiso Lo mejor Para vos Aún ahora Este último intento De traerte Lo hizo únicamente Para que sea feliz Qué extraña manera Que tiene para lograrlo Y tú No lo entiendo Arriegas tu vida Para venir a decirme Que Victoria es buena Yo quiero decir mi verdad Sin medir las consecuencias Porque para mí Lo importante Es que Victoria Toda su vida Actúa como una buena mujer Está bien Roberto Todo lo que me diga No creo que vaya a cambiar Mi manera de pensar Sobre Victoria Es tu madre Pedro Yo Tenía que decirte esto Pero está bien Puedes tomarlo O puedes dejarlo Yo te vuelvo a pedir disculpas Y te deseo Mucha suerte Hace tanto tiempo Tanto Tanto Que tendría que haberte dicho esto La verdad Es que No sé Cada vez que estoy con él Me No sé Me genera Maltratarlo Tratarlo mal No sé Como si no soportaras Lo que sentés No, no, no es eso Porque No sé Es como Como que me genera violencia Me genera Es una cosa rara Me genera agresividad Cuando hay una gran pasión Suele pasar Ay abuela Se supone que si yo tengo Una gran pasión Me tiene que servir Para Darle lo mejor No para darle lo peor Esa era tu naturaleza Hay cosas muy difíciles de cambiar ¿Y mamá cómo era? Era así Era igual que yo Agresiva En muchas cosas saliste a ella Yo nunca vi que ella peleé con papá Ah Es que tu padre era un remanso Leonora tenía un carácter fuerte Siempre conseguía lo que se Lo que se proponía Pero también era muy apasionada Ella parecía más hija mía que tu papá Sí Permiso Haga Señora, su remedio Nunca te olvidás de la hora del veneno Ay señora Lo hago por su bien Cabezadura ¿No viste como me trata? Ay abuela No sabes lo que me cuesta Hacerle tomar los remedios a esta señora Sí, ya sé Abuela, por favor ¿Por qué no tomas el remedio? Si es para tu bien Dale No metas a mi nieta en nuestras cosas No soy una vieja para estar tomando remedios todo el tiempo Ahora no voy a tomar nada de nada Abuela Francisco Francisco No me escuchaste, estoy llamando Perdóname, no te vi ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste al lugar donde te dije? Te estuve esperando Porque me di cuenta que es lo que querés Y no me pienso por estar en una cosa así Para mí ese tema está agotado No, para mí no Por eso te lo propuse Aparte vos te quedás tranquilo y yo también ¿Sabes qué pasa Erika? Si vos no creés en mí La nuestra no tiene sentido Pero yo sí quiero creer Pero también necesito hacer las cosas bien Aparte si estás tan seguro, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Sí Que no me aguanto más toda esta historia Y me parece que no da para más Estás muy equivocado Cuanto antes aclaremos va a ser mucho mejor Basta Erika, basta Estoy harto de que todo el mundo dude de mi palabra Esto para mí se terminó Adelante Permiso señora Lo único que conseguí en el pueblo A ver Eso es una porquería Bueno, si no me hace... No me necesita para nada más Abrila, yo no tengo ganas ¿Le dijiste a mi marido y a mi hijo Que los estoy buscando? No, no personalmente Pero di órdenes Di órdenes para que le avisen señora ¿Vos viste cómo me trató Álvaro? Señora, tengo cosas que hacer Te hice una pregunta Señora Yo sé cuando... Cuando quiso pegarme Ay, Antonio Si yo te contara Los linares tenemos tantas cosas que esconder Que no alcanzarían todas las alfombras de esta casa Yo no lo sé señora La gota que rebasó el vaso Fue Victoria ¿Cómo pudo revolcarse con esa mujer Mientras ya estaba embarazada? Bueno Seguramente don Álvaro Tuvo una aventura ¡Tuvo un hijo! Esas cosas pasan 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 entre los peosuchos No entre gente de mi posición Otra vez la humillación Que yo tuve que aguantar No, no lo sé Seguramente don Álvaro Tuvo una metida de pata ¿Qué metida de pata, Antonio? Le estaba diciendo a la señora don Álvaro Que seguramente usted Hoy no quiso hacerle daño En eso tenés razón Bien Permiso, por favor Vos no dejás de tomar ni siquiera delante de la servidumbre Hago lo que puedo Hago lo que puedo, hago lo que puedo Me mandaste a buscar ¿Qué es lo que querés decirme? Algo muy importante Bueno, yo no quiero ser pesimista, ¿no? Pero chocolate está medio tocarte un tango No, no tiene nada que ver Está muchísimo mejor No, 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 no Chito ahí, chito ahí Chito ahí Vení, bajate No, porque no está mejor Mirá Chocolate mostraré la mano ¿Qué? Bueno, ahora porque no quiere, ¿no? Pero yo te aseguro que está muchísimo mejor Ay, mirá Juli Me dejás de decirte una cosa Yo al chocolate también lo quiero muchísimo Lo quiero igual que vos Pero está mal Mirá, lo de él no es solamente físico Hay que darle confianza Y va a volver a hacer todo lo que hacía antes Y no lo va a hacer nada Es que la mano es la mano Y si está mal, está mal No, pero mirá Está muchísimo mejor Hasta camina Bueno, una cosa es caminar Y otra cosa es saltar Ojo Bueno, pero cuando se cure del todo Y le tenga confianza Y que le esté montando Va a hacer todo lo que hacía antes No es fácil, mirá Mirá, chocolate No le hagas caso Toti no sabe nada Ah, no Bueno, esta chica quiere escuchar siempre lo que quiere escuchar ella Para que yo le diga lo que quiere escuchar No entiendo nada Sí, está Victoria Voy a ir a avisarle que llega Gracias Chiquito ¿Alguna novedad de la estancia? Estuve con Roberto Le contó su versión sobre mi pasado ¿Y cómo la viste? ¿Cómo está? Está tenso Está nervioso No sé Ay, voy a avisarle a Victoria ¿Se va a quedar aquí definitivamente? Y podría serlo Pero extraño el campo Ahí tengo mi casa Tengo mis cosas Yo me diría que se quedara acá Las cosas no están muy bien por allá Pedro ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Victoria Muy bien ¿Tenés carita de cansados? Sí, un poquito cansado estoy Preparale un té y un sanduchito, por favor Sí, señor Gracias Pero Qué bueno que viniste a verme Sí Quería hablar con usted ¿En serio? Sí Tengo cosas que contarles Que estoy seguro que le van a interesar mucho Todo lo que venga de vos A mí me interesa Dejá de hacer planteos ridículos, ¿querés? No No hay ningún planteo ridículo No entiendo cómo pude perder Tantos años de mi vida Al lado de un tipo que nunca me respetó Si hace rato que ya no te importo ¿Para qué seguís conmigo? ¿Quién te dijo que no me importás? Cínico Traidor ¿Por qué me hiciste eso con Victoria? De ese tema no voy a hablar Pero yo sí Contéstame ¿Por qué me hiciste eso con Victoria? Porque me buscó hasta el cansancio Por eso Claro Y vos no pudiste resistirte, ¿no? Vos no pensaste en nadie En tu hijo En mí En nadie Más, te voy a dejar de gritar, por favor Es que tu padre tiene la culpa Es el único hombre en el mundo Que ha tenido dos hijos al mismo tiempo Sin ser mellizos Basta, mamá, basta Basta, mamá Si sigue así, no sé dónde va a terminar ¿Hasta dónde quiere llegar usted? No sé Si sigue tomando así, ¿cómo puedo saberlo? ¿Asesino? No ¡Traidor! Bármela encima Porque te juro que la mato Papá, hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Si piensan en ustedes Y nada más que en ustedes A ver ¿En qué corno estaban pensando Cuando decidieron tener un hijo? Vamos, a ver Ustedes no saben cuánto los odio Por todo lo que me hicieron Prendería fuego esta casa Terminaría con esta historia De una buena vez, ¿sabes? No me toques, mamá Los odio, basta Vos sos el responsable De que Victoria Se haya vuelto a meter en esta casa No voy a permitir Que me digas una cosa así, papá Yo no tengo nada que ver Con sus problemas de alcoba Yo no soy el responsable De toda esta mierda ¿Está claro? Problemas de alcoba Nuestro problema de alcoba Se llama Pedro Balmaceda Yo no sé qué piensan ustedes Pero a mí me parece un error Mandar este disco a la NASA, ¿eh? Es el mejor lugar, Leti Sí, es el mejor lugar Pero es el menos confiable Pensá, chapa Que ellos saben absolutamente todo Hace un montón de tiempo Y lo niegan Ah, no Yo lo voy a mandar Pero voy a dejar muy en claro Que el disco a mí Me lo mandan de vuelta Pero van a cambiar Por un igual Y vos no te vas a dar cuenta Y vas a vivir con la duda siempre Totalmente Yo que vos me ocupo De hacerlo decodificar Por tu cuenta Me encanta Porque vos decís decodificar Decodificar como si fuera tan fácil Oime, las civilizaciones Del espacio exterior Son recontra avanzadas Aparte esto debe ser Como una cinta holográfica Alguna historia medio rara Según Bueno, yo tengo un amigo técnico Que haga falta para esto ¿Qué decís de técnicos? Yo tengo un amigo técnico Manotas Que te puede ayudar muchísimo Con esto Claro Los técnicos de acá No entienden nada Los aparatos de acá No sirven para nada Esta gente está Miles de años luz adelantada Por... Chicas Por favor Discúlpeme Pero yo me voy a arreglar solito Con esto Permiso Este siempre se arregla solito Se arregla solito ¿Vos qué pensás? Y... Va ¿Estás mejor? Sí Por suerte sí Por Dios Fue culpa mía Perdóname Marisol No fue culpa tuya En realidad fue culpa mía Porque no me tendría que haber Enfrentado a Mariana No tuvo nada que ver No, es que yo me comporté Como una chiquilina Y al final la ligaste vos Bueno, ya está Por suerte no pasó nada Ya está ¿No estás enojada conmigo? No, nada que ver, no Mirá, yo sé que entre nosotras dos Las cosas no están bien Eh... ¿Por qué lo decís? Por Pedro Yo lo digo por Pedro Mirá, Ana Yo sé que A vos te molesta que yo lo quiera Pero no puedo no quererlo Lo sé Ya te dije que no me iba a meter Entre ustedes Y no lo voy a hacer Aunque me cueste No, está bien, está bien Prefiero que no hablemos más de esto Yo creo que el tiempo Va a solucionar las cosas ¿No te parece? Sí, como vos digas Bueno, te dejo Para que trabajes tranquila ¿Ok? Todo bien Juli, lávate las manos Que te preparo la leche Gracias, pero ya merendé ¿Qué haces acá? Sorpresa Qué rico Estás preparando la torta Que tanto me gusta Sí, pero no es para vos Mmm, qué lástima, ¿no? ¿Y para quién es? No te importa ¿Qué haces acá? ¿Para qué viniste? Vine a buscar a Julieta ¿Te molesta? Sí, me molesta Julieta no está Y además Te pido por favor Que cuando vengas Golpees la puerta Y esperes afuera Baja el tonito ¿Está claro? No me hables así No me grites Y andate de mi casa No me voy un carajo ¿Qué pasa? No me voy un carajo No me voy a ir ¿Qué? Ay, escúchame ¿Qué me vas a golpear otra vez? Mira, si te golpeé Fue porque te metiste En el lugar que no te tenías que meter ¿Está claro? Mariano, andate de mi casa ¿Vos le pegaste a mamá? No, no ¿Cómo le voy a pegar a tu mamá? Fue sin querer ¿Papá, vos le pegaste? No, no, hija Te estoy diciendo Que no le pegué De verdad Andate Andate de mi casa ¿Por qué me tratás así? ¿Por qué me...? ¡Andate ya mismo! Escúchame, Juli No te puedo más mal Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque pensé que era lo mejor para vos Lo mejor es la verdad Vos me lo enseñaste Está bien Hablemos tranquilas, ¿dale? Sí No, no quiero hablar Yo creo que si seguimos así Chocolate en unos días Va a retomar sus ejercicios Yo pensé que no se iba a recuperar jamás De verdad Le aseguro que va a saltar A competir y a ganar Pero Tanta confianza tenés en ese caballo Ese caballo tiene una voluntad sagrada No se da por vencido jamás ¡Qué bueno! Hasta Leticia está convencida Que el cariño puede más que las medicinas Chocolate tiene una familia que lo quiere Julieta, Toti, yo El cariño que vos no tuviste, ¿no? Yo tuve el cariño de mi madre Claro, aunque No fue el cariño de mi verdadera madre Pero Bueno, nosotros estábamos hablando de Chocolate Pero yo quiero hablar de vos Yo preferiría que no lo hiciéramos Pedro Vos no viniste aquí Para hablar de ese caballo ¿Para qué viniste? ¿De verdad vine a comentarle de Chocolate? Pedro, por favor Te conozco No solo porque te parí Yo te conozco mejor que nadie Le estoy diciendo la verdad Pedro Yo necesito saber ¿Para qué viniste? Vine porque Necesitaba verla Pero creo que fue un error ¿Pero por qué un error? ¿No estuvo todo bien acaso? Mire señora Yo estoy intentándolo Pero no puedo Es muy difícil para mí Entonces cada vez Tengo menos esperanza, ¿no? Es que no es fácil Aunque todos me digan Cuánto me quiso Durante todo este tiempo La verdad es que me abandonó Me mintió Mejor me voy No es fácil No es fácil Va a tardar señora Pero no tiene que perder las esperanzas Mira lo que traje ¿Para qué quiero yo un winco? ¿Cómo? ¿Para qué? Porque acá ponemos el disco del Marciano Lo ponemos en 16 con eco Y lo escuchamos al revés No, no, querido No, no Este trabajo no es para nosotros Esto es para los expertos ¿Ah, sí? ¿Encontraste alguno? No, encontré alguno que otro avisito Que marqué Pero no hay nada así confiable Confiable, ¿en para qué? Ahora, yo te explico Porque Chapi Encontró un disco de Marcianos ¿Me entendés? Entonces se lo quiere dar A esos expertos Que escriben en las revistas de hoy ¡Oye, ve todo! Tenés que contar, querido Todo No te podés guardar nada Para ver Ah, mira Profesor Popov Contactos de la Tercer Tipo Telepatía Tarot, bucios, ajedrez Precios promocionales Es toda una mentira No le creas, Chapi A esos son todos Perdón, perdón Yo me burlo de ustedes ¿Eh? ¿Me mofo de ustedes De los defectos que tienen? No Entonces no veo por qué Ustedes tienen que hacer Lo mismo conmigo Ustedes no pueden mofarse De nosotros Porque no damos motivo Pero tú No me dan motivo, Gunter No seas ridículo Si vos no servís para payaso ¿Qué? ¿Qué quiero decir con eso? Maldita infeliz ¿Qué quiero decir con eso? Que estás ese el firulete El payasote y periquín Y al único que haces reír Es al salame de Toti Sí, a mí A mí Me hace re reír Son buenísimos Los chistes de Gunter ¿Qué te dije? Mira Mira que yo te voy a decir una cosa Gunter Tiene garra de payaso No, no tienes garra de payaso No, no tienes cara de payaso Vos no podés hacer reír a nadie Pelotario Anda Chapi, chapi ¿Y con el winco? ¿Qué hago? Imagínatelo Choki, choqui de mi alma A mí también puedes saludarme ¿Qué haces por acá? Con vos no quiero hablar ¿Qué pasa? Pensé que éramos amigos Y que nos íbamos a decir siempre la verdad ¿De qué hablas, Juli? Ven ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me dijiste que María no había golpeado a mi mamá? Porque quería protegerte Pensé que era lo mejor para ti Mi mamá me dijo lo mismo Y lo mismo te voy a decir a vos Lo mejor es la verdad Discúlpame Me da bronca que me oculten las cosas Ya te he dicho que me disculpe ¿Me disculpas? Pero más bronca me da tener un papá que sea capaz de hacer algo así Lo sé Yo tengo el mismo problema ¿Y qué podemos hacer? No lo sé Pero tú tienes una mamá que es una maravilla Y que haría cualquier cosa para no verte sufrir Sí, pero a veces no la entiendo Pues tienes que entenderla y tienes que perdonarla Porque es la mamá más buena del mundo Mirá, me voy a tener que resignar a ser una solterona Con chapa no pasa naranja ¿Pero qué pasa, mi amor? ¿Te vas a rendir en el primer intento? ¿Primer intento? ¿Vos me estás cargando? Ya probé todo No sé, mis estrategias fallan Bueno, ahí está el error, querida amiga Estrategias no Hay que ir directo a la situación ¿Vos? ¿Justamente vos me decís que sea directa? Sí, yo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos sos más voltera, ¿qué me vas a decir? ¿Pero de qué me hablás? Chapa es diferente Chapa es un hombre normal ¿Vos sabés lo que es Pedro? ¿Qué me vas a decir? ¿Que Pedro no es normal? Como se nota que vos no lo conocés Mirá, lo conozco lo suficiente como para decirte que es un bombón Y te lo estás perdiendo Si yo fuera vos, pero... Si vos fuera yo, ¿qué? No lo dejo decir ni buenas tardes La vida es demasiado corta ¿Por qué no la empezás a vivir, eh? Mamita Mi bracito, mi bracito Ay, te adoro aunque me hayas mentido Me equivoqué Pero vos entendiste por qué lo hice, ¿no? Sí, lo entendí Y por eso te quiero muchísimo más ¿Por qué no la empezás a vivir, eh?